Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Vamos a hablar de Chilin, que es nuestro tercer cripto interesante. Esperemos Bitcoin y Ethereum, lógicamente. Chilin y vamos a meter también a Idiota. Lo metimos en un vídeo y Chilin y estaría, lógicamente, Idiota sería el de mayor potencial. Bitcoin y Ethereum, pues los diésel, más Ethereum que Bitcoin. Y Chilin, pues también bastante interesante. Le damos un potencial por 3 o por 4, como mucho. Vamos a irnos a los 60.000 millones, pero bueno, vamos a ir viendo. Es un oráculo, oráculo muy importante. Ahora mismo tiene 56,81 en mercado. En mercado, fijaos, aquí tenemos Binance, tenemos alguno más, pero lo que no está en circulación, pues es aquí. Aquí tenemos 12 del 3% y estos tres más, ¿vale? 36, 42, no, 41, 42%, más o menos lo que no está en circulación, aproximadamente, 44%. El resto, pues está bastante distribuido. Muchos en los... En Exchange, en Kraken, en Binance, sobre todo Binance. Está en bastantes lados. Telegram oficial, 24.000 miembros. Twitter oficial, en 2013, el apoyo. Es una plataforma de computación descentralizada. La web verificable, un millón de seguidores. O sea, fantástico. Está muy bien. Y nos da su hoja de ruta. ¿Vale? Imagínate que cada Tesla estuviera tokenizado con unos metadatos en tiempo real. La polla en bote. Así que, bueno, esto nos parece súper interesante. ¿Sabes? Y se va... Y está unida con todas las cadenas. O sea, que tampoco hace distinción. Ellos exactamente iguales son un oráculo que conecta el mundo blockchain o metaverso con el mundo exterior. Y a correr. ¿Vale? Aquí tenemos la web. Fijaos que nos pone el estándar. La plataforma de servicios web 3 estándar para la industria. Estándar. La palabra estándar es súper potente. ¿Vale? Súper potente. Aquí tenemos documentación para los desarrolladores, los productos, cadenas cruzadas, datos, computación. Fijaos que tiene un... El VRF, que es números aleatorios verificables para asegurar los juegos justos. O sea, los... Digamos, los premios justos en los juegos. NFTs y demás. Eso es súper importante. Ahora, los casinos hacen trampas. Si tienes un oráculo exterior... O sea, un generador de números aleatorios verificable, pero sobre todo externo. Y que no... Eso es fantástico. Porque eso nos garantiza seguridad en todo. Pruebas de reservas. Mercados sin fin de datos. Diferentes funciones. Conecta conexión de contrato inteligente a cualquier API. Automatización de contratos inteligentes. O sea, esto es la polla. Polla. ¿Vale? La polla. Y tenemos todas las plataformas, los recursos. ¿Vale? Liquidez, contratos, banking. En transacciones ha habido 9 billones europeos. Es un estándar. Es un estándar. Siempre la palabra estándar es súper importante. Interoperabilidad universal. Seguridad testeada. Experiencia de desarrollo mundial. Aquí bonitos los gráficos. Merece la pena. Casos de uso. Mercados climáticos. NFTs. Deficios. Juegos. Seguros. Todo lo que tenga que ver. Todo lo que necesite un oráculo. Pues es fantástico. Y además imagino que estarán haciendo más cosas. Así que cojonudo. Vale. Entonces. Vale. Perfecto. Aquí todos los exchanges que lo utilizan. Bueno. A ver. Lo que nos importa. Tiene poco. 57% de circulación. 8.700 millones. Pero son en realidad 15.000. Vale. Y está sobre la red ETH. Entonces. Claro. Si nosotros vemos el histórico. El histórico nos dice que puede llegar a los 50. Si llega a los 50. Multiplicar por 3 y medio. 15.000 por 3 son 45.000. 52.000. Vale. Podemos llegar a los 52.000. Bueno. Sería factible. Vale. Entonces. Este. Fijaos. Como. Se ha mantenido el suelo por encima de los suelos anteriores. Vale. O sea. Si nos hacemos el gráfico logarítmico. El suelo. Aquí lo tenemos en 6. El suelo anterior está muy por encima. Muy por debajo. El suelo del movimiento anterior está en 0.18. O sea. Desde que salió hasta ahora. Ha multiplicado por 100. Entonces. Le damos un por 3. No le damos más. Le damos entre los 35. Y los 54. Este año va a ser el año. Creemos que en 2024. Un por 3 es factible. Vale. Fijaos lo que ha hecho este año. A ver. Lo que ha hecho este año. Es igual. Que lo que han hecho el resto de criptos. ¿Qué significa? Vale. Es un movimiento muy parecido. Fijaos. Empieza el año. Sube. Corrige. Ha llegado un momento. Que está por debajo. De cómo empezó el año. Prácticamente. Hasta septiembre. Octubre. No empieza a moverse. Entonces. Se ha empezado a mover. Desde octubre. Hasta ahora. O sea. Octubre. Desde mediados de octubre. A mediados de diciembre. Y ahora está plano. Hasta que cambiemos de año. Entonces. ¿Qué le esperan el año que viene? Le damos un por 3. Como mucho un por 3. Vale. O sea. ¿Esto cómo se podría hacer? Y luego. Si tienes Ethereum. Y tienes Chainlink. Pues Valdean decía. De meterlos en un pool. En un pool de. Ethereum. Chainlink. Para que te dé. Para que te dé rendimiento. Nos parece una idea. Cojón. Hablaba de ir a Quipswap. En las diferentes redes. Aquí estamos. Polygon. Dogecoin. Manta. También está bien. Cava. Bueno. De igual. Las redes que sean. Nos damos aquí. A. Air. Fam. Gamba. Fam. Y cogemos. El pool. ETH. Link. ETH. Que tienes. Un 23% de APR. Está perfecto. Por link. Nos parece interesante. Y por. Y por. ETH. Lo da. Un 19%. En el pool. Y un 4%. En el farming. Bueno. Pues ya está. Está perfecto. Con esto. Esto significa. Si lo hemos entendido bien. Que esto se mete. Que el rendimiento tuyo. Realmente es el fan. Que es el 4%. Y el 19%. Se reinvierte. O sea que. Esto es una jugada maestra. Le damos una vuelta. Es decir. Tú coges. Intentas que esto vaya a multiplicar por 3. Pero además. Como no tienes ni puta idea. Pues. Lo que haces es que lo metes en un pool. En un farming. De estos. ETH. Link. Y además que te dé un rendimiento. O sea que. Con lo cual. Tienes el APR. El 22%. Por un lado. Y tienes. La subida de precio. O sea que es un win-win. ¿Vale? ¿Cómo mejoraría ese win-win? Bueno. Pues muy fácil. Si además de eso. Lo que hacen es añadir. Un algoritmo de quemado. Un momento dado. Se mete un algoritmo de quemado. Y ya está. Vamos a ver. ¿Cuál puede ser el momento? Fijaos. Esto es. En gráfico semanal. ¿Vale? Empiezas. Tenemos de marzo del 22 a diciembre del 23. Todo esta subida. Todo este movimiento lateral en el suelo. Entonces. Deberíamos de tener una especie de retorno. Un poquito por aquí. ¿Vale? O sea. Subo. Corrijo un poco. Para luego ya lanzar una subida fuerte. Pues a las zonas que os marcamos. Al 28. O sea que sería un por 2. Al 36. Por. Hasta llegar aquí a esta zona. ¿Vale? Entonces. De momento. Lo que vemos son zonas. ¿Vale? Esta todavía la tiene que superar. El 19. El sí. Que sería. Es que coincidiría. Más o menos. Fijaos que son zonas. ¿Vale? No. No. No os penséis que. Que son. Que son números concretos. O sea. El primer control está aquí. Con lo cual. Tiene que relajar. Tiene que hacer algo parecido a esto. O sea. Relajar la sobrecompra. Dejarnos. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor no es el momento de entrar. A lo mejor podemos esperar. A que caiga un poco. A la zona de los 12. 13. Y ahí comprar. O sea. Que se relaje un poco el RSI. Hasta aquí. ¿Vale? Oye. ¿Cuánto comprarías? Pues venga. RSI. En la zona de 60. Bueno. Vamos a apurar. En la zona de 60. ¿Vale? Cae hasta aquí el RSI. Compramos. Súpera los 20. Sigue subiendo. Llegado el 28. Multiplicamos por 2. Y aquí multiplicaríamos casi por 3. Incluso por 4. ¿Vale? Más o menos. Sería un poco la idea. Si seríamos capaces de enganchar un 12. Que ojalá. Ojalá. Entonces. Figura muy clásica. ¿Vale? O sea. Esta figura. Vamos a. Si veis aquí. A ver. Esto es menos tiempo. ¿Vale? Pero. Sube. Hace un suelo. Sube. Llega al máximo. Corrige. Y se lanza. ¡Pum! Entonces. Puede que tengamos una situación parecida a esta. ¿No? Estamos. Que es decir. Oye. Yo he tenido. Un pico. Una corrección. Un vuelvo pico. Corrección. Y de repente. Se pega el cebollazo. O sea. Se pega el cebollazo. ¿Por qué? Porque está subiendo como muy tranquilo. Porque claro. Esto implicaría que hasta junio no abriría. No subiría. Entonces. Lo que nos viene a decir es. Oye campeón. Esto es el movimiento. ¿Vale? Ah. Sí. Sí. Súper guay. Entonces. Ahora. Que se extienda en el tiempo. Hasta. A lo mejor. Hasta. Final. Es que no creemos. Es que el ETF. Lo va a determinar todo. Entonces. El ETF. Tiene que estirar esto para arriba. Por pelotas. O puede hacer un efecto contrario. Que es decir. Que toda la gente se vaya a Bitcoin. Y luego. Y luego. Primero Bitcoin. Y luego Ethereum. Y estos. Se quedan un poco abandonados. Que sería fantástico. Porque nos lanzaríamos a comprar. Este tipo de criptos. A saco paco. Entonces. Esto es el movimiento. Llega al tope. Caería un poquito. Caería. Y luego se lanzaría ya. Con una figura. Con la típica. Fijaos aquí. La típica figura triangular. Esta es una figura que nos gusta mucho. ¿Y por qué te gusta? Pues muy fácil. Porque. Esta figura. Fijaos en esta figura. Esta figura lo que hace. Es que empieza a subir. Pero realmente. Es como que se queda en el techo. Esperando. O sea. Esto es. Oye. Que no acaba. Esto está aquí arriba. Se tira como unos cuantos días. Y de repente. ¡Bum! Salta. Pues lo que esperamos es un poco eso. Queremos un triángulo aquí. Queremos un triángulo. Queremos una figura aquí triangular. Entonces. Claro. La figura triangular. Implica. Que se tire mucho tiempo. O sea. Queremos una figura. ¿Cómo os diría yo? Vamos a ver. A ver. Querríamos una figura. Que de alguna forma. Este fuera el máximo. Aquí tuviera el mínimo. Y luego. Pues. Empezas a subir. De forma tranquila. ¿Vale? Con un ángulo muy pequeñito. Y luego. ¡Bum! Saltas. Bueno. Entonces. La parte buena de esto. La parte buena de esto. Es que tenemos tiempo. Yo creo que vamos a tener tiempo. Para acumular. ¿Vale? Entonces. Vamos a. A quedarnos con el tip. De. Cuando el R6. Tepo 60. Podemos comprar. Tranquilamente. Y la otra posibilidad. Claro. Lógicamente. Esperará que salte. Para comprar. Pero. Queremos que. Merece la pena. Arriesgarse. Y entrar. Porque es un valor de futuro. Así que. Chilín. Le damos un por tres. Este. Desde el precio que está. Y un por cuatro. Si los llegásemos a comprar en dos. Y sería fantástico. Un abrazo. Y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal. Os recomendamos que os hagáis miembros del canal. Por 9.99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros. Os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos. Por cualquier cripto. Y os haremos un análisis. Que publicaremos. Para los miembros. Así que. Esta es una de las formas. La otra forma que tenemos. O estamos en frame.tech. Donde publicamos primero. Los vídeos. Si tenéis dos case nuestras. En frame.tech. Pues también tenéis derecho. A recibir los. Cursos. ¿Vale? Totalmente gratuitos. Con dos case. De frame.tech. Recibís todos nuestros cursos. De forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona. En frame.tech. Podéis comprarlas. Tener los cursos. Y luego. Pues. Cuando pasen unos días. Ya si queréis. Las podéis vender. Pero los cursos. Los tenéis. Durante un año. Para hacer lo que queráis. Así que. Son las dos formas. De acceder. De la forma más sencilla. A nuestros cursos. Tres meses. De miembros. En el canal. Y ya está. O sea que. Tres meses. Por diez euros. Son treinta euros. Más barato imposible. O dos case. De frame.tech. Y ahora sí. Vamos al vídeo principal. Tres meses.